Jorge, ¿cuántos vídeos de características de la Insta360 has visto por ahí en YouTube? 800. En inglés casi todos, pero muchos, muchísimos. ¿Y en este vídeo vamos a ver características de la Insta360? Vamos a ver más lo que se puede hacer con ella que características. Daremos algunas explicaciones de características generales, pero bueno, el que esté interesado, pues que entre en la web y se documente, ¿no? Claro, está lleno de tutoriales. Este vídeo no es un tutorial. Este vídeo va de cómo coño os vamos a contar la historia nuestra a través de esta cámara. Mira. Ha hecho todo el mundo ya un vídeo y ahí nos lo vamos de últimos. Así que ya todas las características de la cámara las podéis ver en los vídeos de los demás. Y en nuestro vídeo lo que vais a ver es, pues, cómo vamos a funcionar con la cámara. Estos planos, cómo se ve, qué es lo que vamos a proponer nosotros, todo eso. Tenemos que mejorar todavía esto, porque esto es el primer día que nos ponemos las cámaras así. Y seguramente lo mejoraremos. Pero, ¿por qué hemos aceptado la propuesta de Insta360 de hacer una colaboración con ellos a partir del lanzamiento del nuevo kit que van a hacer especial de mountain bike y todo eso? ¿Es esta cámara acaso una competidora de la GoPro? No lo es. Pues yo creo que son complementarias. Si ya tienes una GoPro que estabas pensando actualizar, a lo mejor no te merece la pena comprarte esta. Podemos contar las historias de una manera más inmersiva y podemos ir hablando con vosotros mientras hacemos la actividad. Que yo creo que es una de las cosas, sinceramente, que más mola. Podemos interactuar de muchísimas maneras. Y nosotros lo que queremos es mejorar el canal, mejorar la manera y la calidad de los vídeos en los que grabamos. Gente, la cámara es una 360, a la que le puedes cambiar el ángulo, o sea, con la aplicación del móvil o con la aplicación del ordenador. Y graba y puedes mostrar tanto tú, como hacia dónde vas, como etcétera. Es una cámara modular, ya lo he dicho antes, son dos cámaras en una. ¡Ay, coño! ¡Hostia! He dado un árbol estas tendas estrechas, ya lo habéis visto. Lo que os he contado es la experiencia en directo. Eso es la experiencia en directo. Que me voy en un árbol y que me lo veis. Bueno, chicos, pues yo os llevé un micrófono para captar el sonido mejor durante la grabación de las tomas de esta cámara que nos han enviado, de la Insta360 R1. Y cometí el error de principiante de no encenderlo. Entonces el sonido del vídeo no está. Así que tengo que contaros mi experiencia con esta cámara grabando la voz en off. Al margen de las características de la cámara, que es muy similar a cualquier cámara de acción moderna. Es decir, es una cámara modular, como ha contado Álvaro, que trae un cabezal con el que puedes grabar todo a tu alrededor, 360 grados. Con ese cabezal en 360 grados grabas hasta en 5,7K de calidad. Y con el objetivo normal de acción puedes grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Lo cual, bueno, pues pone a esta cámara más o menos a la altura de cualquier cámara moderna. A mí lo que más me ha gustado de esta cámara, estos días que la llevo utilizando, es sobre todo la inmediatez que te da. Si te gustan las redes sociales, poner vídeos en IGTV, en Facebook, en cualquier red social, pues tiene una aplicación para el móvil que es muy fácil de manejar. Y bueno, te da una inmediatez absoluta. O sea, puedes hacer una bajada, pasar de la cámara a la aplicación, por ejemplo, una bajada o un vídeo como este, editarlo y subirlo a una red social, como digo. Entonces eso, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho. Es una de las características más interesantes de esta cámara. Por supuesto, también tiene una aplicación que te puedes descargar en la web de Insta360 para el ordenador, ya sea un PC o un iMac. Y lo que sí tiene es bastante trabajo de editar los vídeos de 360, porque claro, la cámara te está grabando todo lo que hay a tu alrededor. Entonces tú tienes que escoger el plano que quieres en cada momento, como habréis visto en esta bajada. Pues ha habido planos que yo he seleccionado que se me ve a mí yendo hacia adelante y otros dentro del mismo clip de vídeo en el que he seleccionado a Álvaro y la rueda trasera de mi bici se ve también. Entonces, bueno, a poco que veas estas posibilidades que te ofrece la cámara, pues la hace tremendamente interesante. Una de las cosas que a mí personalmente más me ha gustado es que al editar estos vídeos 360, pues me he dado cuenta de que me ayuda mucho a mejorar el pilotaje. Porque como ves, todo a tu alrededor tienes una visión, digamos, periférica mucho más amplia que con una cámara de acción normal, pues ves errores que cometes en las trazadas, ves trazadas nuevas que no se te habían ocurrido. Y bueno, como digo, cuando edito en esto, en 360 con la aplicación de la cámara, pues me está ayudando mucho a ver cómo piloto y cómo voy. Aparte, como veis, yo he grabado esta imagen que es con un cinturón que lleva un palo de selfie y puedes orientar la cámara hacia donde quieras y también la he colocado en el peto, este chesty que se llama, que se lleva en el pecho. Al llevar la cámara en el pecho, con este cabezal de 360, al ir captando un mayor campo de visión, pues da una sensación de velocidad mucho mayor. Entonces, la imagen es realmente espectacular. Y bueno, yo la verdad es que al principio era un poco escéptico a usar esta cámara porque soy muy de GoPro, porque he tenido desde la primera que salió hasta la última que tengo, que es la 7. Y bueno, es un sistema que me gusta, que es fácil y claro, este es otro sistema diferente que tienes que aprender, pero bueno, la verdad es que, como digo, las aplicaciones tanto de móvil como de ordenador son muy, muy sencillas. Aprendes muy rápido y luego la cámara también es muy fácil de usar. Entonces, vamos a seguir haciendo vídeos, vamos a intentar ser lo más creativos posibles para enseñaros planos muy espectaculares como estos. Y otros nuevos que se nos ocurran y, bueno, pues esperemos que os gusten. Luego, la cámara viene, la verdad, con un set de accesorios muy completo. Viene, como digo, con ese palo de selfie, con este cinturón que te permite hacer un montón de planos y con cantidad de tornillería, de soportes, del peto. En fin, viene muy, muy completo. Entonces, la verdad es que es una opción muy interesante. La verdad es que es una opción muy interesante. Que vaya, el cabrón. Que sepáis que yo estoy con calas, hostia, y no me encuentro nada cómodo. Estoy un poco temeroso con las calas. Pero bueno, así se ve la Insta en 4K. Módulo normal tipo GoPro en el chesty. Estoy un poco tieso hoy, la verdad. Creo que estos pedales están jodidos porque... Es rojito como me va esperando. Joder, no veo nada aquí. Me salen los pies con estas calas. Y eso no me mola nada. No me siento nada seguro así. Así que hoy rápido no voy a ir. Pero oye, la verdad es que me encanta la cámara esta, eh. Me encanta de mucho. Porque veo que... Ya se me ha salido el pie otra vez. Veo que me podéis oír mejor. Porque se ve mucho mejor. La calidad comparada con la GoPro que tenía yo. Es muy superior. El color... Todo ha cambiado. Y está muy guapo, la verdad. Creo que vamos a poder contaros... Las historias muchísimo mejor de ahora en adelante. La rodera cada vez está peor, macho. Jorge va grabando con el 360. O sea que hoy veréis. Chesty, 360. En el de Jorge. Cuando encendáis la bici eléctrica no le pongáis los pies en los pedales. Porque digo, ¿por qué no tira la bici? No tira. Porque la había encendido. Te lo he puesto los pies. Y eso le da un error. Esto está peor que la última vez que vine. Ah, f***. Ah, f***. Oh, f***. No, 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 no Gracias por ver el video.